Hoy estamos reunidos para celebrar los 18 años de avance universitario. Hoy, además, iniciamos con las transmisiones e internet de lo que próximamente será Radio OASA. En esta universidad que edifica un nuevo rostro y que busca una reconstrucción de su identidad, tendremos una nueva voz y seremos con el trabajo de todos los universitarios mucho más que vos. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.